Bienvenido al podcast Aprende a crear tu realidad, presentado por Mente y Éxito. Mi nombre es Fernando Ruiz y en este podcast mi misión es difundir y compartirte el conocimiento del uso de la mente y el poder de las emociones para poder crear tu propia realidad. En este podcast te hablaré de temas relacionados a la mente, mente subconsciente, conciencia, éxito, ley de la atracción, física cuántica, automotivación, epigenética, Dios, el universo y mucho más. Espero que lo disfrutes. Mente y Éxito Más abundancia, más energía y más amor. Así que si estás dispuesto a empezar a vivir tu vida con estos principios en mente, te aseguro que el universo empezará a recompensarte de manera muy generosa y todas las áreas de tu vida van a empezar a mejorar. Así que empezaremos con la primera parte de los principios del universo. Para entender los principios del universo, debemos hablar primero del juego de la vida. La realidad es que la vida es como un juego y como cualquier juego, el propósito, más allá de competir y de ganar, es aprender y divertirse. Pero para poder divertirte en cualquier juego, debes primero conocer ciertas reglas y a través de la práctica, dominar estas reglas para que las puedas aplicar y de esta forma, incrementar las posibilidades de salir victorioso. La gran mayoría de la sociedad juega un juego de competencia donde existen adversarios y enemigos. Pero entre más tiempo pasa, más cuenta nos damos de que este juego no es tan divertido y nos preguntamos si hay otra forma de jugar. Debemos darnos cuenta que hay otro juego aparte del juego de la competencia y sobrevivencia. Y este juego es un juego mucho más divertido, pero es un juego que nuestro ser interior o la esencia de quien somos ya conoce. Este juego no se basa en la competencia, sino en el apoyo mutuo. A continuación, te presentaré ciertas reglas o principios para jugar este juego y una vez que aprendas y aceptas estas reglas, tu nivel de dominio dependerá de tu nivel de intención. El universo va a reconocer tu participación en este juego y va a cooperar con todo lo que pueda para ayudarte a mejorar en todas las áreas de tu vida. Lo mejor de este juego es que es un juego que tiene niveles y estos niveles nunca terminan. No importa que tanto empieces a mejorar tu vida, al seguir aplicando estas reglas y principios, tu nivel de vida puede subir aún más al siguiente nivel. Lo más importante que debes recordar antes de empezar a jugar es que en este juego, el cual se basa en apoyo y en armonía, todos ganan. Ahora vamos a hablar del universo un poco. Nuestro universo incluye todo lo que existe desde la galaxia más grande a la partícula más pequeña. Todo lo que vemos y todo lo que no podemos ver con nuestros ojos está compuesto de energía. Otra forma de expresar esto es que el universo es una expresión ilimitada de energía. Dentro de toda esta energía y dentro de todo lo que existe en el universo, hay una inteligencia, la cual es infinita, eterna y tiene un propósito. Esta inteligencia infinita tiene varios nombres, pero el más popular es Dios. En realidad, esta energía es la energía del amor incondicional y es una fuente de expresión creativa. Los seres humanos somos expresiones de esta esencia y aunque tenemos la libre voluntad de crear nuestras propias circunstancias, parece ser como si estamos eligiendo todo menos lo que esa energía representa, lo cual es amor incondicional. La elección de crear dolor y caos no significa que seamos malévolos por naturaleza, simplemente significa que se nos ha olvidado quienes somos en realidad. El universo, con su sabiduría infinita, se asegura que permanezcamos en la conciencia de cualquier cosa que elijamos crear, hasta que la reflexión de esas circunstancias que creamos nos hagan ver en nuestro interior, en donde podemos descubrir que somos esa esencia eterna e infinita. Y aun cuando no estamos conscientes de esta inteligencia, no estamos separados de ella en ningún momento. Y tampoco estamos separados el uno del otro, ya que todos estamos conectados todo el tiempo. Todos estamos en este juego llamado vida y todos podemos estar en el mismo equipo. A través de nuestra conexión, podemos tener influencia sobre cada uno, todo el tiempo, y esa misma influencia sigue ciertas leyes o principios. Estos son los principios universales, y cuando los entendemos por completo, podemos darnos cuenta de que todos somos uno. Seguir estas leyes o principios, nos asegura estar en alineación consciente con el universo, con todos y con todo. Así que el primer principio o ley, se llama energía. El componente básico de este universo es energía, y esto incluye cualquier forma materializada o no materializada. Todas las cosas que vemos a nuestro alrededor como autos, casas, libros, árboles, son ejemplos de energía materializada. Toda la energía que no está materializada de ninguna forma, compone el balanza de energía en el universo. Los dos estados de energía son más similares de lo que parecen ser. Aún esos objetos que parecen ser totalmente sólidos, como las paredes de concreto, cuando se observan con microscopios muy poderosos, podemos ver que no son nada más que moléculas en movimiento. Toda la energía vibra. Entre más baja sea la vibración, más densa es la forma. Y entre más alta sea la vibración, más expansiva se vuelve la energía dentro de la forma. Y ya que todo en este universo es energía, esto significa que siempre estamos interactuando con ella. Básicamente, hay dos formas de interactuar con esta energía. Podemos alinearnos con la energía que fluye a través de nosotros y a nuestro alrededor, o podemos resistir el flujo de esta energía. Nos resistimos cuando elegimos interpretar la vida en maneras que nos hacen esforzarnos, no solo con la abundancia natural que existe a nuestro alrededor, pero con nosotros mismos. Cuando nos resistimos al flujo de energía, nuestra vibración baja y nos volvemos más densos, lo cual nos causa incomodidad. Pero por otro lado, cuando elegimos alinearnos con el flujo de energía, nos sentimos en paz. En este estado, nos abrimos a la inteligencia infinita del universo, la cual está presente en todos y en todo. Y ya que estamos compuestos de energía, esto significa que esta inteligencia siempre está a nuestra disposición. Cuando aceptamos el hecho de que esta inteligencia siempre está a nuestra disposición, esto nos motiva a estar dispuestos a abrirnos para recibirla. Podemos sentir esta inteligencia cuando nuestra mente está en silencio y cuando estamos en un estado de calma. Es también en este estado de calma interior cuando podemos sentir nuestra verdadera esencia y sentir amor por nuestro propio ser. El amor y la energía son sinónimos. Nuestra disposición para sentir este amor por nosotros mismos no solo nos une con la inteligencia infinita, sino que nos abre las puertas de la abundancia de este universo. Nuestro universo siempre está listo para darnos cuando estemos dispuestos a abrirnos a él y recibir. Lo único que debemos entender son los principios bajo los cuales opera y vivir bajo estas leyes también. Cuando elegimos vivir bajo los principios del universo, podemos sentir cómo es más ligera la energía en todo lo que hacemos, lo cual es lo contrario a cuando tratamos de forzar resultados en donde sentimos la energía densa y pesada. El segundo principio es el de la inteligencia infinita. La inteligencia infinita, a la cual nos referimos como Dios o simplemente amor, es la fuente de toda la expresión creativa y del poder del universo. Cada uno de nosotros es la presencia de Dios, un canal para que la energía del universo pueda fluir a través de nosotros. Cuando nos abrimos a este flujo de energía, expandimos nuestra conciencia de lo que Dios es. Hemos sido bendecidos con este poder para poder crear nuestras propias experiencias en nuestra propia realidad. La manera en la que vemos esta inteligencia infinita, o Dios, es precisamente la manera en que vivimos la vida. Cuando nuestra conciencia de lo que Dios es, es amor incondicional y energía que nos ayuda en cada momento y bajo cualquier circunstancia, empezamos a vivir la vida en un mundo en donde nos sentimos a salvo. Nos conectamos con esta presencia infinita a través de nuestras emociones. Cuando nos conectamos, simplemente lo sabemos. Por naturaleza, somos seres que sentimos y hemos desarrollado la creencia de que somos seres que solo pensamos y analizamos. Cuando elegimos activar nuestras mentes pensantes e ignorar nuestras emociones, simultáneamente bloqueamos o limitamos el flujo de nuestras emociones y así bloqueamos este acceso a esta inteligencia infinita. Vivimos en una sociedad que recompensa a la mente pensante y hemos aprendido a suprimir nuestras emociones y a ignorar nuestro acceso natural a Dios. Pero antes de enojarnos con aquellos que nos han hecho vivir pensando que tener una mente activa es lo que más importa, debemos tomar un paso atrás y ver esto desde otra perspectiva. Desde otra perspectiva, podemos apreciar que al tener una mente consciente, junto con la libertad de usarla de cualquier manera que queramos, nos da la oportunidad de explorar las capacidades infinitas e ilimitadas de nuestra mente. Esto incluye la libertad de elegir la realidad que deseamos vivir. Cada elección que tomamos crea una experiencia. Al aprender de las experiencias, podemos tomar nuevas decisiones. Cuando nos cansemos de crear experiencias de miedo y caos, estaremos listos para empezar a crear experiencias de paz y felicidad, las cuales reflejarán nuestra conexión directa con nuestra inteligencia infinita. Si hay un concepto esencial para poder entender estos principios y cómo funciona el universo, es el concepto de la perfección. Para poder entender este concepto, debemos de olvidar o eliminar la creencia de que la perfección es algo que no es realista. La perfección es la forma en la que este universo funciona. Este principio de la perfección nos permite ver todas las áreas de nuestra vida desde otro punto de vista. ¿Cuáles son algunas indicaciones de que el universo funciona de manera perfecta? Por ejemplo, el Sol radia la cantidad exacta y necesaria de calor y luz y este planeta suministrado con el balance perfecto de gases en la atmósfera para sostener a la vida. Nuestro planeta rota en su axis con perfección total. Cada uno de nosotros tiene la habilidad de llevar a cabo funciones que van más allá de nuestra comprensión y sin ningún esfuerzo y de manera natural. Nuestro cuerpo crea químicos para digerir la comida que comemos. Hacemos cálculos complejos al instante para poder atrapar una pelota en el aire. Combinamos dos células para crear a otro ser humano. Y hacemos todas estas funciones sin tener que analizar o preocuparnos por cómo las vamos a llevar a cabo. El problema es que nuestra mente analítica siempre quiere interferir. Nuestra mente analítica interfiere de forma de creencia, las cuales distorsionan nuestra percepción y nos llevan a una realidad que se basa en estas mismas creencias. Y aún así, nuestros ojos son capaces de ver la perfección en alguien más sin tener que ver el exterior de la persona. Entonces, ¿cómo podemos practicar este principio de la perfección en nuestra vida diaria? Al empezar a ver más allá de la apariencia externa de una persona y darnos cuenta de que todos somos la misma esencia, la cual es perfecta por naturaleza. Cuando empiezas a practicar este principio, empiezas a subir tu vibración. Un punto importante acerca de este principio de la perfección es que es disponible solo para aquellos que lo usen. La ignorancia de este concepto nos niega los beneficios de la perfección. Alternamente, aquellas personas que aceptan este principio empiezan a cosechar los frutos de un universo que funciona perfectamente todo el tiempo. Nuestras creencias determinan los resultados que obtenemos en la vida y cómo vemos eventos y personas determinan nuestra experiencia. Así que si queremos crear una vida de más calidad, la forma más efectiva de lograr esto es adoptar el principio de la perfección. Adoptar este principio nos motiva a empezar a confiar en el universo, en todos y en todo. Y esa confianza empieza con nosotros mismos. El siguiente principio es el de la libre voluntad. Un aspecto muy importante del principio de la perfección es la libre voluntad o la libertad de elección. Todos tenemos la libertad de elegir cada momento de nuestra vida. Pero la mayoría de la gente tiene la creencia de que otros, ya sean nuestros padres, maestros, jefes o algún tipo de autoridad, son más capaces de hacer decisiones que nosotros. Y entre más permitamos que otros tomen decisiones por nosotros, cada vez perdemos más confianza en nosotros mismos. Lo que hemos olvidado es que nadie puede tomar una decisión por alguien más. Cuando aceptamos la elección que alguien más hace por nosotros, esa aceptación ha sido nuestra elección. Pero en cada momento tenemos una elección. Estar consciente de esta verdad nos ayuda a apreciar nuestro poder interior. El vehículo por el cual expresamos esta libre voluntad es la mente consciente. Cuando reconocemos la unión que tenemos con todos y con todo, permitimos que la mente consciente sea una herramienta para expandir nuestra conciencia. Pero cuando olvidamos esta unión, nuestra creencia en la separación empieza a crear la emoción del miedo. La forma en la que la mayoría de la gente elige lidiar con el miedo es depender en el intelecto para tomar decisiones. Pero tenemos la elección de permitir que esta inteligencia, la cual es mucho más grande y sabia que el intelecto de nuestra personalidad, nos guíe. Estas elecciones nos permiten vivir sin esfuerzo y de formas que nos ayudan a explotar nuestra creatividad. En el proceso de elegir que esta inteligencia nos guíe, nuestra mente analítica nos va a recordar todas las razones por las cuales no debemos confiar en esta inteligencia. Solo debemos silenciar a esta mente analítica, la cual es nuestro ego y nuestra personalidad. Vamos a hablar ahora acerca de las creencias. Las creencias también son un principio del universo, ya que las creencias juegan un gran papel en la realidad que vivimos todos los días. El mundo en el que vives es el resultado de creer que las cosas son como piensas que son. En otras palabras, tus creencias determinan tus experiencias. Pero hay que entender que todas las creencias son un tipo de ilusión. Una ilusión es algo que pensamos que es real, pero no lo es. Las ilusiones, al igual que las creencias, cambian constantemente. Pero lo que es real, lo que es verdadero, siempre está presente. Algo que siempre está presente es la esencia de nuestro ser interior. Debajo de todas las capas de dudas y miedos podemos encontrar nuestro ser verdadero, el cual es energía, y esta energía es energía pura de amor. Siempre que busquemos esta energía en otros o nosotros mismos, encontraremos la esencia de lo que realmente somos. Enfocar nuestra atención en lo que es real es la forma más eficiente de ir más allá de nuestras creencias e ilusiones. Las ilusiones solo existen porque enfocamos nuestra energía en ellas. Pero todas las ilusiones dependen de nuestro poder en nuestras creencias. Nuestras creencias se pueden encontrar a nivel consciente o a nivel subconsciente. Las creencias de las cuales ni siquiera estamos conscientes de tener son las responsables de crear muchas de las ilusiones que creemos que son realidad. Pero es posible poder ver más allá de una ilusión. Y esto ocurre cuando reconocemos esa ilusión por lo que realmente es. ¿Y qué podemos esperar como resultado de ir más allá de nuestras creencias e ilusiones mientras que las personas que nos rodean siguen teniendo esas creencias o ilusiones? Esta pregunta nos lleva a considerar dos aspectos de nuestra vida. Funcionamos como individuos viviendo una vida que consiste en nuestras creencias personales. Pero también funcionamos como sociedad la cual contiene muchos grupos. Y cada uno de estos grupos tiene ciertas creencias. Cuando el individuo y el grupo no coinciden en ciertas creencias el resultado puede ser muy interesante. Es posible que podamos vivir en paz aun cuando el resto de la sociedad vive en estado de caos. Y entre más caótica sea la experiencia del grupo más profundamente debemos dominar nuestra paz interior. Aunque cada uno de nosotros puede lograr este estado de paz interior el impacto del mundo que nos rodea es algo que siempre vamos a sentir. Todos estamos conectados a nivel energético y somos sensibles a la energía y vibraciones de los demás. Cuando la calidad de vida de alguien mejora la energía de esa persona empieza a vibrar a una frecuencia mayor y la gente que rodea a esa persona puede sentir esa energía aunque sea inconscientemente. Y entre más alta sea la vibración más difícil es seguir teniendo creencias que hagan que baje esa vibración. Cuando tu vida se vuelve más pacífica tu nivel de vibración aumenta y la energía que emites se vuelve una energía de apoyo y confort para los que te rodean especialmente para aquellos con energía más densa. Esto debe ser una motivación para todos para intentar llegar a niveles altos de energía. Así que nuestro papel en este universo es dualístico debemos expandir e ir más allá de nuestro sistema de creencias y también apoyar a otros para que puedan hacer lo mismo y de esta forma podemos incrementar el nivel de conciencia de nuestra comunidad lo cual es algo clave para mejorar nuestra calidad de vida. Vamos a hablar ahora de la raíz de nuestras creencias. Las creencias que forman nuestra existencia como seres humanos son formadas antes de nacer. Las creencias son una creación intencional de las experiencias de la vida las cuales son lo opuesto a nuestro estado natural. Este estado natural es una presencia de la energía del amor que fluye a través de todos nosotros. La mayoría de estas creencias las adquirimos de generación en generación y otras creencias las adquirimos durante nuestra infancia especialmente durante los primeros siete años de nuestra vida. El proceso de aceptar una creencia ocurre de la siguiente manera. Primero un evento ocurre durante nuestra infancia lo cual produce una respuesta emocional. Esa emoción surge por la naturaleza del evento. Si el evento fue algo positivo entonces interpretamos ese evento de manera positiva y empezamos a desarrollar la creencia empezamos a hacer la conexión entre el evento y la emoción positiva. Por otra parte por ejemplo si el evento hace que nuestros padres nos regañen por algo que hicimos entonces interpretamos ese evento de manera negativa e igualmente empieza una nueva creencia que nos dice si hacemos algo algo malo va a pasar. La diferencia entre un pensamiento cualquiera y una creencia es la diferencia entre cualquier evento y un evento que provoque una emoción. El grado de importancia de cada una de nuestras creencias se mide por la emoción detrás de cada creencia. La emoción detrás de cada creencia es lo que le da poder a esa creencia. Nuestras creencias son realmente experiencias emocionales que han tenido un impacto directo en la forma en la que percibimos el mundo. Estas creencias afectan la calidad de nuestra vida. La mayoría de nosotros interpreta los eventos en nuestra vida de tal manera que creemos que la vida no es naturalmente abundante o llena de felicidad y como resultado empezamos a traer experiencias a nuestra vida que respalden a esa creencia. Ya que estamos inconscientes de la mayoría de nuestras creencias el hecho de que atraigamos ciertos eventos a nuestra vida puede ser una ayuda en hacernos ver cuáles son nuestras creencias para poder cambiarlas. Las creencias que malinterpretan la verdad no cambian la verdad y el universo nos manda señales constantemente de la verdad de quienes somos. Estas señales nos dan una increíble oportunidad ya que al desarrollar conciencia nos alejamos de las ilusiones y creencias limitantes y empezamos a vivir de manera abundante. ¿Y cuáles son estas señales que el universo nos manda? En realidad solo hay dos señales. Primero cuando estamos alineados con la verdad sentimos una sensación positiva en nuestro cuerpo y cuando no estamos alineados sentimos negatividad presión y contracción en nuestro cuerpo. La otra señal es que cuando estamos alineados con el universo estamos en nuestro corazón es decir viviendo desde la emoción del corazón y cuando no estamos alineados con el universo estamos en nuestra cabeza todo el tiempo analizando y juzgando. La verdad siempre la encontrarás en tu corazón y cómo empezamos a escuchar a nuestro corazón a través de la intuición. El tema de las emociones y los pensamientos es un tema muy interesante. Entender la relación que hay entre pensamientos y emociones nos ayuda a entender muchas cosas de nuestra vida. Una emoción se puede definir como un pensamiento conectado a un sentimiento. Los pensamientos y las emociones son energía y cuando estamos centrados presentes y en paz permitimos que los pensamientos y las emociones fluyan libremente a través de nuestra mente y de nuestro cuerpo. Pero cuando interrumpimos este flujo de pensamientos y emociones creamos entonces un bloque de energía el cual lo sentimos como una incomodidad o una enfermedad. ¿Cómo se conecta un pensamiento a una emoción? Siempre que ponemos una etiqueta juzgamos describimos o interpretamos un sentimiento los sentimientos y sensaciones no deben ser juzgados simplemente son lo que son y cuando empezamos a juzgar lo que estamos sintiendo ahí es cuando creamos un bloque que impide el movimiento de nuestra energía interior. Las emociones son vibraciones de energía y lo único que nos impide sentir todas las vibraciones que existen es nuestro proceso de pensamiento. Cuando científicos o doctores usan tecnología para monitorear el pulso del corazón o el ritmo respiratorio de alguien pueden encontrar que estados emocionales totalmente opuestos causan respuestas similares en la fisiología de la persona. Por ejemplo la emoción del miedo produce la misma respuesta emocional que la emoción de la excitación o anticipación de algo bueno. Por lo general le damos un nombre a una emoción dependiendo del contexto en el que nos encontremos. En un funeral la emoción es tristeza mientras que en una boda la emoción es felicidad. La interpretación que le damos a nuestras emociones es subjetiva. Cuando interpretamos una situación de una manera diferente a lo que es bloqueamos el flujo de energía en nuestro cuerpo y cuando dejamos de interpretar este flujo corre libremente a través de nuestro cuerpo haciéndonos sentir la emoción que nuestro ser es amor y alegría. La energía del universo la energía del amor fluye a través de nosotros todo el tiempo pero al juzgar nuestras emociones impedimos sentir la naturaleza real de esa emoción y siempre y cuando intentemos juzgar o interpretar de alguna manera lo que estamos sintiendo nunca sentiremos la emoción real ya que lo que estás sintiendo entonces es solo una distorsión de esa emoción. Gracias por haber escuchado esta primera parte de los principios del universo en el siguiente episodio retomaremos este tema con la segunda parte en la cual hablaremos de conciencia y de abundancia te explicaré cuál es nuestra relación con Dios te hablaré de temas como el principio del espejo tiempo la importancia de dar y de recibir y la importancia de saber que aquello en lo que pongamos nuestra atención se expande así que gracias por haber escuchado y nos vemos en el siguiente episodio en el siguiente episodio en el siguiente episodio Gracias.